esta aplicación palabras de amor y risas está dedicada a mi esposa y he tratado de llenarla con las mejores frases de amor que me salen del alma que espero de esta aplicación con 48 años de feliz matrimonio solo espero que miles o millones de personas se llenen de amor y lo expresen todos los días a su enamorada o enamorado como lo hacemos nosotros si tu expresión de amor es sincera te llena de alegría tal parece que el sol brilla más que la luna siempre está llena y que todas las personas en la calle te sonríen y que la lluvia no logra enfriarte porque ardes de amor porque he incluido chistes porque el amor y la risa son sentimientos que nos elevan espiritualmente no hay mejor medicina que una buena sonrisa para nuestros males espero que la bajes a tu dispositivo android y que la disfrutes mucho es gratis recibe un abrazo de tus amigos luz alicia y víctor martínez 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 pues chica